Muchas personas también pensaron, de pronto, cosas que no eran sobre mi hermano. Yorelin Carabalí, la futbolista, dio detalles de la partida de su hermano y de la dura situación que está atravesando. Después de la buena actuación con la tricolor, la defensa empezó a vivir un momento muy complicado y se desahogó en una entrevista con un reconocido medio de comunicación. La partida de su hermano y la eliminación de la Selección Colombia del Mundial Femenino 2023 fueron dos momentos difíciles de asumir para Yorelin, de los cuales le costó sobreponerse. La futbolista, en el año 2017, también perdió a otro de sus hermanos cuando apenas tenía 15 años. Ese episodio lo revivió cuando se enteró de lo sucedido con Paulo. Según también se ha podido determinar que ese sujeto se dedicaba al tema de gota a gota.